Buenos días o buenas noches, mi nombre es Mapti y bienvenidos a otro capítulo de Blastoff En el capítulo pasado, y... ups Ok, notarán que no estoy donde debería estar cuando continúo el capítulo pasado Y es porque... la verdad todo fue un sueño y ustedes saben, los sueños... no, mentira Lo que pasó fue que tuve un problema con los archivos y los perdí Y ya había grabado así que no pude recuperarlos Así que les voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó Lo que pasó fue que... empezando, regresé obviamente bien Y entonces, traje las semillas de fuego y completé esta misión Esta misión... no, ¿cuál era? Esta, completé esta misión y esta misión Que son los simientes se hacían... si mi... cosa parece Solamente se hacían con... esto del plástico Que era con las semillas, poniéndolas aquí, adentro Y la otra cosa... y la otra cosa se hacía solo... Eh... poniendo esto ahí... eh... digo, haciéndolo así, perdón Eh... usando azul, que se usa con semillas de lluvia Y yo creo que eso ya lo había explicado en otro capítulo Así que en otro capítulo... en este capítulo vamos a seguir Lo primero que necesitamos hacer es uno de estos Que es un... ah, también hice uno de estos Una UV Light Que no estoy seguro que exactamente se hace Pero... se... se hace... así No, espera, así no... así Eh... simplemente lámparas El PVC... eh... que hicimos en... cosa Solo poniéndole esmeralda alrededor Y... eh... Y... hierro comprimido Ok, ahora en este capítulo... quiero tratar de hacer es... El agua esta... el líquido... el ácido este, perdón El... etching... no sé... no sé cómo se traduce etching Pero es un ácido, así que... y ese solo se hace... Poniendo... esto... en la... adentro Así que... tenemos un plástico Así que necesitamos otra... semilla de creeper Eh... donde... ah, ahora ya lo puse ya Eh... ok, otra semilla de creeper ¿Qué más necesitamos? Se me ha perdido de nuevo Ok, aquí Eh... necesitamos... Carne podrida, pólvora, ojo de araña y una cubeta O sea, una cubeta no Eh... cubeta, aquí hay una Ok, se me estaban cagando las cubetas Antes tenía como mil Eh... Ojo de araña ¿Dónde yo meto eso? Ah, la carne podrida yo no me pongo aquí La cual nada más tengo 28, así que... ahí Ojo de araña Y... Una cubeta con agua No, yo no quiero un zombie Nunca dije un zombie Ay, este es el que tiene la cosa en la cabeza Qué miedoso Ok Eh... cuánta... cuánta tierra ya tenemos Ay, bastante Creo que ya podríamos hacer otro Ay, me caí en el agua Ok, vamos a ver Mmm... Ya Ok Necesitamos meter Primero una cubeta de agua Ah... ¿Cómo? La tiro ahí adentro ¿Cómo exactamente funciona esto? Ahora que lo pienso ni siquiera Me pregunté cómo funciona ¡Au! 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 Grito zombie Ok, está en modo import Filtros Cos Ay ¿Qué es todo esto? Redstone ¿Será que tengo que ponerle el... La cosa esta El... Omidireccional... Eh... hopper Para ver Pareciera que le queda... Ay Ay, ahora no puedo accesar el... Ahí está Ahí sí, ahí está ¡Wey! Ahí está Lo logremos Ok, necesitamos... ¿Qué más? Ha sido... Ay, una araña ¡Ay! ¡Ay! Aléjate Ha sido... Ay, necesitaba plástico Cierto Necesito una semilla de Creeper Creeper, Creeper, Creeper ¿Cuál es la de Creeper? Ah, esta fue la semilla que encontré en el techo No sé si eso lo habré grabado o no Creeper Ok, necesitamos meter una semilla más de Creeper Eh... Necesito un plástico Necesito dos bolsos de araña Y necesito... Dos carnes podridas Corre... ¡Ah, chala! Estoy a punto de irme a dormir porque Me está molestando mucho A ver Eso es todo ¡Ay! Pólvora Necesito pólvora Pólvora, rápido Antes de que todo se dañe No sé por qué siento que todo se va a dañar Pólvora Dos, tres, cuatro, lo que sea Vamos pólvora Ok Ahora veamos La cosa funcionar A ver si prendiera esto Todavía no estoy seguro qué es lo que me da esa recuperación Y ni siquiera sé qué hace esa recuperación Porque ni siquiera me recupera HP O... Vida, no sé Me encanta cómo se abre la puerta y entran las cosas Ya está todo Aparecer Creo que no hay suficiente presión para dar No, falta... Falta Pero no debe demorar mucho Pero ni siquiera entiendo para qué vienen a pelear contra mí Si simplemente los destruiré No se ha completado todavía Bueno, pero en verdad esta puerta es mucho más fácil que usar una... Que tener que romper un bloque y... Y ponerlo ahí Creo que he decidido tener mi maleta... Cargar mi maleta siempre Porque en verdad me ayudó Buko Ay, algo me tiró una flecha Ah, que me estoy volviendo loco Ah, ya lo... Ya se terminó Ah, ya leí, ahora cómo lo saco Necesito un output Esto se puede convertir en output Ok, al parecer depende más de cómo lo ponga Así que parece que vamos a tener que ponerlo desde adentro Porque tiene que estar mirando para el otro lado Si logro caer aquí Si lo pongo ahí debería ser export ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El cliente...? Ah, porque no lo he terminado Ok Eso debería ser export ahora O tal vez no debería ser nada simplemente ¿Qué le pasó a este? Interesante Interesante Tal vez si lo pongo... Arriba No, porque sigue diciendo import Si Que tengo que ponerlo... Desde afuera Pero el problema es que si lo... Si lo pongo así nada más es un... Eh, no es un bloque vacío Interesante Hmm... Cerrado Ahora sí No sé qué pasó en antes Ahora sí debería ser export Eh... Ok Si, si, si Creo que sí es export Listo Y ahora este es import Listo Estamos más que listos A ver por dentro Si Yeeey Yeeey Pero necesitamos otro de estos Ok, ahora pongo este ahí Y ya debería salir las cosas por ahí Yeeey Ok, ya debería... Dejar de decir eso ¿Por qué me sobró un vidrio? Hmm... Qué raro Pensé que lo había usado todo Muy extraño Bueno... Eh... Ya tenemos el... El... El ácido así que vamos a entregarlo ¿Cómo está mi agua? Mi agua se está agotando Eh... Eh... Ah, yo no quería poner mi maleta No... Es otra cosa que pasa también a veces Y ahora como... No, carna, podría no Listo Ok, ahora... Entregamos el... La misión Nos da dos pvcs inusados Y ahora necesitamos... Agregar capacitores y transistores Para mejorar el pvc Ay, me siento como si hubiera... Como en la universidad de nuevo Eh... ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que necesitamos? Ay... Uno printeado Este... Ay... ¿Cómo se hacen estos? Ay... El aprecio el chamber Y necesitamos... Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tengo papel negro Este es un squid plant ¿Cómo yo consigo squid plant? ¿Ah? Yo nunca he tenido squid plant ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Yo tengo squid plant Yo no te... Yo no tengo squid plant No... Llegamos a otro... Momento del... Cuehen que estamos atorados... No... Ay... Ok, veamos... Veamos cuanta... 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 Esperen, déjenme arreglar un poquito mi micrófono Que está un poco mal Ya... Eh... Vamos a ver cuántas tierras tenemos por ahora Vamos a ver si tenemos 60 Ay... Tenemos el metero lleno Y para eso hice esto ¿Tengo algún petante aquí? Si... Ahora hice eso... Para guardar esas cosas ahí Y... Tener espacio al fin Voy a meter esta carne al... Eh... A ver... O sea... Lo importante siempre lo voy a tener en mi barra, obviamente Y... Ahí... Acá guardo todo lo que no es importante Y después al final del capítulo lo arreglo para que no tenga que perder tiempo mirándome Haciendo eso Ok... Eh... Se me sale el gallo ahí No sé si algunos de ustedes saben que es salirse el gallo porque eso lo dicen en mi país Es cuando... La voz se te pone como... Eh... Eh... Pero bueno, mientras hacemos esto quería contarles Fui a ver Star Wars Y les voy a espolear toda la película No mentira... Eh... No esperaba... No esperaba... No esperaba... Lo bueno que está esa película En verdad se la recomiendo totalmente Fue una... Fue una experiencia totalmente... No diferente porque... No... No es algo diferente Es Star Wars Pero... Bueno... Como yo... A mi no me gustaron las primeras tres películas O sea que... O sea... La 1, 2, 3 no me gustaron Y... Después cuando vi la... Eh... Eso fue lo gracioso Esas las vi primero Normalmente las personas que ven primero esas películas les terminan gustando más Pero a mi no Yo vi esas Y no... La verdad no me impactaron tanto En comparación con las primeras tres Que es lo gracioso del asunto Esperen... Ahora sigo contando Eh... Vamos a ver... Por favor, por favor, por favor... Llamo... Imploro... A todos los dioses del Olimpo De la suerte Para que me den la semilla de... De caña de azúcar En serio... Me dieron una de papa Ok... Bueno, como les siga contando entonces... Eh... A mi me encan... A mi me encantó... Fue... La... La que mucha gente no le gusta tampoco A... A propósito... A mucha gente no le gusta la seis Pero a mi si me gustó... Ey... Tenemos otro paseo... Otro de estos... Eh... Pero no se pues... Y entonces fui a ver esta y la verdad... Que es fascinado... Me encantó totalmente... No... No digo que me gustó más que las originales... Pero... Probablemente me gustó más que las cinco y las cuatro... ¡Al fin! ¡Lo conseguimos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No tenemos que hacer más tierra! O sea que puedo apagar mis máquinas... Que ya han hecho... Diez toneladas de... De todo... Apáguense un rato... Descansen... Que han estado un poco... Azaradas... Eh... ¿Dónde está esta máquina? Ah... Está por allá... Lejos... Aunque bueno... Me gustó mucho... Arreglar mi... Tener una... Cosecha así... Y... Y una arboleda... Después cuando las necesito... No las prendo... Aunque ahora que lo pienso... Debería seguir haciendo tierra... ¿Por qué? Porque... La gracia del mod es... ¡Ey! Se fue por el otro lado... ¡Ey! ¡No huyas de mí! La gracia del mod es... Arreglar la tierra, ¿no? Porque... Ha sido destruida... Pero bueno... Estoy feliz porque conseguimos... La Sugarcane al fin... ¡Uuuu! 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 ¿Por qué hago como ambulancia? ¡Uuuu! 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 Ahora hago como alarma de Carlos... Eh... Ok... Veamos... Hmm... ¿Cómo se conseguirá ese Squid Plant? ¿Lo dirá? Dice que hace saco de pinta... No me digas que tengo que hacer... Un tanque de squids... Porque... El campo de... Pero yo... Yo pensé que los squids no salían... Porque el campo acá de... Eh... Porque no hay ningún muestro... ¿Te digas el modo que es? Sí... El campo aquí no me produjo ningún... Animal... Así que yo pensé que los squids iban a ser igual... Hmm... Creo que voy a investigar quién tira la Squid Plant... Y... Y regreso... Ok... Leí un poco... De... Cómo se... Consigue eso... Y... Al parecer... La única forma es... Haciendo... Digo... Creando... Eh... ¿Cómo se traduce Squid? Eh... Calamar... Calamar, sí... Y... También leí un poco de cómo crear calamares... Y... Parece que lo único que necesito hacer es... Poner agua... En niveles... Lo voy a hacer un poquito alejado de la casa... Porque no sé si necesito estar lejos o cerca... O sea... Poner agua... Cuando los niveles están... Cuando estoy en una super... Digo... En una altura de abajo de 62... O sea... Que lo que voy a hacer es... ¿Dónde lo pongo? Estoy empezando a ponerlo... Aquí... Ok... Lo que voy a hacer es... Creo que... Eso debería ser 62, ¿no? 62... Pero voy a hacerlo uno más abajo... O dos más abajo... Ok... Ahora... Como salgo de aquí... Ok... Eh... Y le voy a hacer como una escalera... Para... Bajar más fácil... ¿Esto lo puedo saltar yo? Sí... ¡Ey! ¿Qué haces este escalero? ¡Au! ¡Au! Ok... Eh... Lo que voy a hacer ahora es... Voy a rellenar... Tengo que rellenar esto con agua... Y supuestamente deberían salir squids ahí... Si es que salen en este mod... Si no... No estoy seguro... Que otra cosa podemos hacer... Porque no hay ninguna otra forma de conseguir squids seeds... O sea... Ningún otro... Fusionando ninguna otra semilla... Porque hay alguna forma de fusionar semillas, ¿no? Por ejemplo... Creo que... Esta... No... Hay unas semillas que se pueden fusionar... Pero no estoy... Ah, no, espera... Ah, no, no... Yo pensé que estaba apretando lo que no era... Ok... Me parece que había unas semillas que se podían fusionar... Pero... Ahora no las encuentro... A ver... Tal vez si las quito directamente del cofre... No... No... Ah, no, espera... Esta era... Si pongo ender... Ah, ok... Pero la de squids... No, la de squids... Simplemente... No se puede hacer... Así que... Voy a intentar hacer eso... Y ir a eso un momento... Voy a llenar eso de agua... Vengo... Ok... Cree esta monstruosidad de la naturaleza... No se ni que hice aquí... Pero... Están menos de... 62... Así que... Ay... Tomo una... Foto sin querer... Eh... Está... 61... Y... El piso abajo está a 62... Así que... Deberían salir... Esquids... Si se pueden salir... Esquids... Aquí... Que ni siquiera lo sé... Así que... Voy a intentar eso... Lo voy a dejar... Voy a dejarlo ahí corriendo... Para... Y después reviso... Y también... Voy a intentar plantar más plantas... Para ver si... Digo... Usar más bond mill... En... De los... De los especiales... En el... Aquí en la tierra... Para ver si... Se sacan es así... Porque... Ah no... Es bond mill normal... Para ver si se sacan así... Porque... Al parecer no... De ninguna otra forma está saliendo... Eh... Y... También voy a plantar las... Obviamente también voy a plantar las... Las sugar... La... La pregunta es... La... La máquina esa acepta sugar cane... Sería buenísimo eh... Yo creo que no... Porque tiene que tener... Digo... Porque se tiene que plantar en un lugar especial... O sea... La sugar cane no se puede plantar en... Digo... Se tiene que plantar en arena no... Aquí... O no... Ah no... La sugar se planta en tierra... A ver... Esa máquina puede plantar... Sugar cane... Ahí... Porque siempre está todo lejos... Siempre ha destruido algo... No importa... La planta... La máquina lo planta... No... De ahí dirá... La máquina... Lo destruyó de nuevo... No... Ella no puede plantar sugar cane... Ok... Entonces en el siguiente capítulo... Voy a plantar bastante sugar cane... Y voy a... Y voy a regresar... Para hacer papel... Y al fin... Después de mil años... Y lograr... Completar alguno de los cuales anteriores... Cómo va esta planta... Cero por ciento todavía... Qué pereza... Así que... Si te ha gustado este capítulo... Recuerda siempre dejarme un me gusta... Y... Recuerda siempre seguir tus sueños... Este fue Mavdi... Y nos vemos... Sugar cane... Pronto... 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 Pronto...